eehh, buenas a todos como estan? yo soy el hermano Baycaco y aca esta Baycaco en mi hoy vamos a dar el ganador del sorteo bien, la verdad que estoy asombrado, mirá vamos a sacar el video acá, vamos a parar esto estoy asombrado con el apoyo que tuvo, a ver 116 me gustas 161, perdón, 203 participaciones comentarios y tengo más en revisión, mirá así que nada, vamos a ver quien gana, ahora acá, voy a abrir la página esta que tengo, se llama la tengo acá en marcadores, yo obtuve random pick, esta es la página que yo estoy usando para hacer el sorteo mirá, tengo que poner la url de un video, entonces vamos a copiar esto, copiamos, lo pegamos y acá me van a empezar a cargar todos los comentarios, acá esta el videito, y acá, bien así que nada, les deseo suerte a todos, vamos a empezar con el sorteo, así que nada, vamos a ver, le doy y el ganador es seguidor gamer, acá vamos a estar viendo, felicidades seguidor gamer entre 236 comentarios y 203 personas saliste, así que nada, te voy a pedir que me pongas tu email, tu whatsapp o algún método de contacto acá en la descripción, o hablanos por donde quieras, el correo, el correo si, así te pasamos los dolarillos y te compras tu pase de talla, bueno gente la verdad que estoy asombrado con el apoyo que tuvo, o sea que próximamente a los 1500 suscriptores, tenemos 1270 creo, si no subió a los 1500 y a las 2000 sorteamos más pases, o pases o remeras o lo que ustedes decían, así que no dejen de apoyar el canal, suscríbanse todos aquí en la campanita para más sorteos, para más videos, para más directo y hoy se viene directo, con el nuevo arma, bueno gente, no sé por acá, se me grabó sin audio el video y nada, les repito lo que dije, suscríbanse al canal, dejen su like y espero que les haya gustado el video chau chau